Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y cada domingo tengo nuevo sermón. Pongo en internet, en YouTube, para que todos puedan ver. Muchos me han dicho que están reuniendo en casa, mirando los videos en los domingos, los que no tienen iglesia cerca. Y esta es una bendición, ¿verdad? Otros me dicen que ellos están mirando los videos y están aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Y esto es mi deseo, que aprendan la palabra de verdad, ¿amén? Mi deseo es predicar lo que la Biblia enseña. Bueno, sin saberlo, podemos decir, he comenzado una serie de sermones, ¿verdad? Sobre diferentes temas y cada uno está conectado. No he planeado esto, pero esto es como salió. En dos semanas pasadas, prediqué un sermón con el título, Salvación en el Antiguo Testamento, por obras. Y hablé en este tiempo de la ley. Y que según la palabra de Dios, bajo la ley, tenían que hacer ciertas obras que Dios ha mandado, los mandamientos. Y ellos tenían que hacer cosas que Dios dijo que deberían hacer. Y si hicieron, pues fueron bendecidos. Si no hicieron, no bendecidos. Y yo mostré la diferencia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y como bajo la ley, había muchas obras que uno tenía que hacer. Después, la semana pasada, prediqué de la tribulación. Y el sermón se llamaba, La tribulación, salvación por obras. Y era una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por obras? Y yo mostré que la Biblia habla del tiempo de la tribulación. Y que después del rapto, Durante este periodo de tiempo que nosotros llamamos la tribulación, Hay algo que uno tiene que hacer. O mejor dicho, no hacer. Si quiere la salvación. Y esto es rechazar la marca de la bestia. No debe tomar la marca de la bestia uno, Si no va al rapto y queda aquí todavía en la tierra, Esta persona, si toma la marca de la bestia, Instantáneamente está maldito por toda la eternidad. Dios rechaza a los que rechazan a Él. Y que aceptan, aceptan la marca de la bestia. Entonces, para mí, esta es una obra. No tomar la marca de la bestia. Y yo expliqué que en la tribulación, Uno tenía que tener fe en Cristo, Pero también hacer buenas obras, Servir a Jesucristo, Guardar los mandamientos, Y no tomar la marca de la bestia. Entonces, yo enseño, Y aprendí en el instituto bíblico donde yo fui, Pero no lo creo porque me enseñaron, Porque yo veo, Y te mostré, ¿verdad? Los dos versículos en revelación, 14 y 12, Estos capítulos que habla de los santos en la tribulación, Son aquellos que tienen fe en Jesucristo, Y guardan los mandamientos de Dios. Entonces, es por fe y obras, Bajo esta dispensación, La tribulación. Ahora, Hoy vamos a hablar de esto. ¿Cómo son salvos en el milenio? Es una buena pregunta. He pensado en esto. Bueno, estuve pensando, ¿Debo hacer yo uno de esto también? ¿Cómo somos salvos hoy? Pero pienso que predico en casi cada sermón que predico el evangelio. Entonces, pensé, ¿Sabes qué? Ya, solo con tres voy. En esta enseñanza, Y el otro domingo vamos a tener otra enseñanza, Otra completamente diferente, ¿verdad? Pero yo quería hablar de esto, Porque hay muchos que están preguntando. Durante mi tiempo en el ministerio, He conocido muchos que me preguntan, Don Roberto, ¿Y qué tal? Dígame del milenio. ¿Cómo será en el tiempo del milenio? Y yo dije, Bueno, está bien. Vamos a estudiar cómo son salvos en el milenio. Y según lo que yo veo, Son salvos por obras. Casi es igual que en aquel tiempo. Pero hoy, nosotros no por obras. Somos salvos hoy solamente por fe. Por fe. Sin obras, podemos decir. Es por la gracia de Dios sin obras. Muy importante. Hoy es el tiempo más mejor vivir. Porque Cristo hizo todo. Cristo derramó su sangre. En la cruz por nuestros pecados. O bueno, algunos, a ver, Algunos han preguntado, ¿Y por qué predicas? ¿Cuál es su motivo por predicar Esta serie de sermones? Y es porque hay gente Que dicen cosas nefandas. Hay gente que dicen cosas como, La gente en la Biblia son salvos igual. Toda la Biblia. O algunos lo han dicho, En toda la Biblia la salvación es igual. Y son salvos igual en el Antiguo Testamento Que en el Nuevo Testamento. Claro, esto no es la verdad. Yo sé por qué dicen esto. Pero ellos han sobresimplificado. Si es una palabra, no sé. Pero ellos simplificaron demasiado La Biblia con su dicho. Que todos son salvos de la misma manera En toda la Biblia. Resuena bonita, pero Investigando, estudiando, mirando. Esto no es como trazar bien La palabra de verdad. Yo sé que quieren decir ellos, Quieren decir, En toda la Biblia son salvos por fe. ¿Ok? Pero la fe, En el Antiguo Testamento, Fue la fe de un animal. Perdón, de un animal. Fe en la sangre de un animal. Mire, nosotros somos salvos por la fe. En el Antiguo Testamento, Bajo la ley, Cuando pecaron, Tenían que traer un animal. Y dieron como expiación de sangre, El sacrificio de sangre expiada, ¿verdad? Y ellos estaban mirando y confiando en la sangre, Sabiendo que la sangre ofrecida es lo que da perdón de los pecados. ¿Pero somos salvos igual hoy en día a esto? No. Nosotros estamos confiando en la sangre de Cristo, No de un animal. Entonces, cuando yo escucho a algunos diciendo, ¿Son salvos igual en toda la Biblia? Siempre es por fe. Y yo digo, bueno, Sí, siempre Dios demanda fe, Pero no es igual en el Antiguo que en el Nuevo, Porque en el Antiguo, Era fe en sangre de un animal, Y hoy, en la sangre de Cristo. Ni es igual, Porque en el Antiguo Testamento, Si murieron, Confiando en Jesús, Ni fueron al cielo, Fueron al seno de Abraham. Hoy, confiamos en Jesús, Vamos al cielo. Esto no es igual, Es diferente. También nadie fue sellado con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ni recibieron el Espíritu Santo. Ahora, por fe, En el Evangelio, Recibimos el Espíritu Santo, Y estamos sellados. Entonces, Hay muchas diferencias que veo yo. Y algunos dicen, No, siempre es por gracia en toda la Biblia. Bueno, sí, sí, Bonito decir esto, Pero Dios tenía gracia con algunos, Y no con otros. Ahora, Recordamos a Noé. La Biblia dice que, Noé, Hay gracia en los ojos de Dios, Y Dios salvó a Noé, Y su familia. Ocho en total. Pero no dio gracia a ninguna más. Todo el mundo murió. Parecía el mundo. Ya murieron todos. Entonces, Dios trabaja en diferentes maneras, Con diferentes grupos, O diferentes personas, En toda la Biblia. Entonces, No es correcto decir que la gente son salvos igual, En toda la Biblia. Decir esto, Es decir que no, Que es una confesión, Que uno no crea en dispensaciones. Hay diferentes dispensaciones, O periodos de tiempo, En que Dios ha trabajado, Con diferentes grupos, O naciones, O personas, En diferentes maneras. Por esto, Yo me quiero, Explicar, Clarificar, Aclarar, Es la palabra. Quiero enseñar bien, Lo que la Biblia dice. Vamos a comenzar en Tito, Capítulo 1, Versículo 9, Hasta 13. Y, Mi motivo de enseñar esto, Es mostrarte, Donde estamos en la Biblia ahora. Ahora, Estamos aquí, En este perfil de la Biblia. Estamos casi al fin, Del tiempo, De gracia de la iglesia. Y entonces, Ya va a venir muy pronto, El Señor Jesucristo. Y estamos nosotros, En el tiempo más mejor, Que cualquier otro tiempo, En cuanto de la salvación, Porque ahora es por fe. Otras dispensaciones, Otras, Es por obras, O fe y obras. Entonces, Hoy es el tiempo, Aceptar la salvación de Dios, Porque es más fácil. Dios hizo todo. No es por lo que hagamos, Es por confiar en lo que Cristo, Ha hecho por nosotros. Doy gracias a Dios, Por esto. Vamos a comenzar en Tito, Capítulo 1. Y quería decirle, Por esto quería enseñar, Este mensaje, Porque yo veo, Que hay pastores, Que hay misioneros, Que hay gente, Que dicen cosas, Que han escuchado, De su denominación, O profesor, O algo, Y dicen esto, Sin pensar, Sin pensar, Lo que dicen. Como aquellos, Que dicen, La salvación, Es igual, En toda la Biblia, Todos son salvos, De la misma manera, La salvación, En el antiguo testamento, Es igual, Que la salvación, No, No es la verdad, No es la verdad, Bueno, Tito, Capítulo 1, Reciclo 9, Dice, Reteniendo firme, La palabra fiel, Como le ha sido enseñada, Para que pueda exhortar, Y convencer, Con sana doctrina, A los que, Contradijeron, Y te explique, Verdad, Que hay gente, Que me, Que me, Contradijeron, En internet, Hay muchos que atacan, A Don Roberto Breaker, Dice, Él es uno que está en contra, De lo que predicamos, Ajá, Y que predican, Que predican ellos, Que la salvación, Es igual, En todo, Y todos salvos, De la misma manera, Ajá, Si, No, No solo yo, Estoy en contra, La Biblia, Porque mirando, Investigando, Estudiando, Acreneando, Como dicen en Honduras, Mirando, Miramos, Que la sana doctrina, Es lo que he presentado, No lo que ellos dicen, Dice, Versículo, Díaz, Porque hay muchos, Contumaces, Y habladores de vanidades, Y engañadores, Mayormente, Los de la circuncisión, A los cuales, Es ministerio, Tapar la boca, Que trastornan, Cosas enteras, Enseñando, Lo que no conviene, Por ganancia, Y deshonesto, Prediquen ellos, O enseñen ellos, Algo que no es, De verdad, Son deshonestos, Entonces, Dijo uno de ellos, Propio profeta de ellos, Los cretenses, Siempre son mentirosos, Malas, Bestias, Vientres, Perizosos, Son perizosos ellos, Porque no estudian, Pero la Biblia, Nos da el mandamiento, Estudiar con diligencia, Para aprobarnos, A Dios, Un obrero, Que no tiene de que, Avergonzarse, Pero que traza bien, La palabra de verdad, Dice en versículo 13, Este testimonio, Es verdadero, Por tanto, Repréndelos, Duramente, Para que sean sanos, En la fe, No escuchando, A fábulas, Judaicas, Y mandamientos, De hombres, Que se aparten, De la verdad, Mi deseo, Es que nosotros, Seguimos, La doctrina sana, Y que estamos, Sanos, En la fe, Y que trazamos, Bien la palabra, De verdad, Y que, Cuando uno dice, Otra cosa, Aparte de la vida, Necesitamos, Aprenderlos duramente, Ahora, Esto es lo que he hecho, Y yo no, Ni mencioné, Sus nombres, No importa, Sus nombres, Importa, Lo que importa, Es la doctrina sana, Amén, Espero que puedas, Entender, Esto, Ok, Entonces, Vamos a comenzar, Antes de hablar, Del milenio, De como ser salvo hoy, Hoy, Es salvo, Por fe, Sin obras, En otros tiempos, Había un poco de obras, Que tenían que hacer, Si tenían fe, Sin fe, Es imposible, Agradar a Dios, Verdad, Pero, En diferentes dispensaciones, Habían obras, Hoy en día, Es por fe, Y doy gracias a Dios, Por esto, Efesios 2, 8, 9, Dice que hoy, En esta dispensación, En que vivimos, Porque por gracia, Sois salvos, Por la fe, Este no de vosotros, Pues el don de Dios, No por obras, Para que nadie, Se gloríe, Primero de Corintios 15, 1 al 4, Es el evangelio, El evangelio, Es de como Cristo, Derramó su sangre, Como fue crucificado, Y que Cristo fue, Matado, O murió, Fue sepultado, Y resucitó, Al tercer día, Según las escrituras, Eso es el evangelio, El evangelio, Es lo que Cristo, Hizo por nosotros, Y para ser salvo, Hoy, Hay que confiar, En lo que el, Ha hecho, Que hizo el, Derramó su sangre, Y nuestra fe, Debe ser puesta, En la sangre, Derramada de Cristo, Cristo demanda fe, Y quiere que nuestra fe, Es en su sangre, Romanos 3, 25, Al cual Dios, Ha propuesto, Por propiciación, ¿Por cómo? Por la fe, En su sangre, Para manifestación, De su justicia, Por la remisión, De los pecados, Pasados, Por la paciencia, De Dios, Yo confío, En la sangre de Cristo, Por esto, Soy salvo, No confío, En mis obras, Confío, En lo que, Él, Ha hecho, No lo que, Hago yo, Esto es muy diferente, En que vivimos hoy, Porque en la tribulación, Uno tiene que hacer, Una obra muy grande, No tomar la marca, De la bestia, En el antiguo testamento, Tenía que hacer, Muchas obras, Porque había, Muchos mandamientos, Que tenían que seguir, Bajo la ley, Entonces, Si hay, Diferencia, Ahora, ¿Qué tal, Del milenio? ¿Cómo son salvos, En el milenio? Esta es, La pregunta, Vamos entonces, A revelación, Capítulo 20, Y esto es una cosa, Que va a pasar, En el futuro, Entonces, En realidad, No está importante, Para nosotros, Pero solo, Te explico, Solo te, Te enseño, Para que puedas ver, Que es diferente, Como son salvos, En aquel tiempo, Que hoy, Para mostrar, Que los que dicen, En el antiguo testamento, Son salvos, Igual que en el nuevo testamento, Ellos ni saben, De que hablan, Ellos no, Prediquen la verdad, Ellos solo tienen, Un dicho, No tienen una doctrina sana, Bíblica, ¿Me entiendes? Entonces, Yo pensé, Que era muy interesante, Que hablamos, Del milenio, Y como son salvos, En aquel tiempo, ¿Es por obras? Pues yo, Pienso que si, Y que, Que quiero decir, Es lo que la Biblia dice, Para que podamos ver, En la Biblia, Como es por obras, En aquel tiempo, O bueno, Yo quería dar este versículo, Antes que olvido, Esto, Ni está en mis notas, ¿Verdad? Pero, Predicando en inglés, Recordé de este versículo, Y antes de olvidar, Vamos primero, Después vamos a revelación 20, Pero vamos primero, A Hebreos, Hebreos, Capítulo 10, Quiero decirte esto, Porque es profundo, ¿Verdad? Lo que voy a decir, Los que dicen, Que la salvación, Siempre es por obras, En toda la Biblia, Ni idea, De que hablan, ¿Qué es fe? La definición, O la significación, De fe, Descubrimos, O miramos, En Hebreos, Capítulo 1, Nos dice, Lo que es fe, Hebreos 11, 1 dice, Es pues la fe, La substancia, De las cosas que esperan, Que se esperan, La evidencia, De las cosas, Que no se ven, Mire, Aquí enseña, Lo que es fe, Fe, Es confiar en algo, Que no puedes ver, Yo no veo a Jesucristo, Sin embargo, Tengo fe, En lo que el hizo por mi, Pero en el milenio, Jesucristo, Está sentado, En su trono, Gobernando, ¿Cómo pueden tener fe, En el milenio, Cuando todos, En aquel tiempo, Miran a Cristo, Cada día, La Biblia dice, Que una vez al año, Tienen que, Aparecer, Delante de Él, Entonces, Es muy interesante, Que la gente dice, La salvación es igual, En toda la Biblia, Cuando, No puedes tener fe, Cuando puedes, Con sus ojos, Mirar, La fe, Es confiar en algo, Que no miramos, Todavía, En el milenio, Jesús está sentado, En su trono, Y todo el mundo, Le ven, Le pueden ver, Ok, Entonces, Vamos a comenzar, En Revelación, Capítulo 20, Versículo 1 al 10, Y quiero mostrarle, Lo que es, Este, Valerio, Ok, La palabra milenio, Significa mil años, Y en la Biblia, Hay un tiempo, De mil años, En que va a gobernar, Jesucristo, Y aquí está escrito, De este tiempo, Vamos a leer, Lo que va a pasar, En esta dispensación, Es muy futuro, Verdad, Revelación, Capítulo 20, Versículo 1, Y vi un ángel descender del cielo, Que tenía la llave del abismo, En la grande cadena, En su mano, Y prendió al dragón, Aquella sorprendente antigua, Que es el diablo y Satanás, Y lo ató, Por mil años, Y le arrojó, Al abismo, Y le encerró, Y selló sobre él, Porque no engañase más a las naciones, Hasta que los mil años, Fuesen cumplidas, O cumplidos, Y después de esto, Es necesario, Que sea desatado, Por un poco de tiempo, Y vi tronos, Y se sentaron sobre ellos, Y les fue dado el juicio, Y vi las almas, De los que habían sido degullados, Por el testimonio de Jesús, Y por la palabra de Dios, Y que no habían adorado, La bestia, Ni a su imagen, Y que no habían recibido, Su marca en sus frentes, Ni en sus manos, Y vieran, Reynaron con Cristo, Mil años, Mire cuantas veces, Que dice mil años, Seis veces, En el pasaje, Habla de mil años, ¿Por qué? Porque el milenio, Es un tiempo, O periodo de tiempo, De mil años, Versículo, 5, En Pedro, Y saldrá para engañar, Las naciones, Y están en las cuatro, Esquinas de la tierra, Gog y Magog, A fin de congregarlas, Para la guerra, El número de los cuales, Os como la reina, Del mar, Y subieron, Sobre la anchura, De la tierra, Y cercaron el campamento, De los santos, Y de la ciudad amada, Y de Dios, Descendió fuego, Del cielo, Y los devoró, Y el diablo, Que los engañaba, Fue lanzado, En el labio del fuego, Y el azufre, Donde está la bestia, Y el falso profeta, Y serán atormentados, Día y noche, Por siempre, Siempre, ¿A qué? Este pasaje de escritura, Habla del milenio, La Biblia es muy clara, De cómo está, La historia, De los hombres, Cada semana, Pongo aquí, Un perfil de la Biblia, Y pongo en orden, Los eventos de Dios, La ley vino, Como es, Es, Vino Jesucristo, Después de Cristo, Estamos ahora, En el tiempo de la iglesia, En que Jesucristo, Está buscando su cuerpo, Y su cuerpo, Según la Biblia, Es la novia de Cristo, O la esposa, ¿Verdad? Cristo viene al rapto, Para quitar, Su novia, Viene del cielo, Jesucristo, Para, Llevar, Su novia, Arrebentarla, Y llevarla, Al cielo, Su novia es la iglesia, Todos que son salvos, Salen al rapto, Durante este tiempo, Aquí en la tierra, Es la tribulación, El tiempo de angustia, De Jacob, Por el tiempo, En que Dios, Trabaja con Israel, Ahora, Al fin de la tribulación, Jesucristo, Descenderá, En el armagedón, Y allí, Va a gobernar, Por mil años, Y lo que va a hacer, Es Satanás, Va a ir, A la cárcel, O la prisión, Y está puesto, En el abismo, Satanás, Con llave, Podemos decir, Por mil años, Yo no entiendo, Por qué Dios dice, Que al fin de los mil años, Dios va a soltarlo, Pero así dice, Después de los mil años, Permite Dios, Satanás, Otro tiempito, Muy poco tiempo, Para engañar, Pero cuando engaña, Y va en contra de Dios, Ya es el fin de Satanás, Y su ejército, Ya no van, Con él, Dios va a castigar, Y matar, A Satanás, Y ya está a su fin, Ahora, Así es, Lo que enseña, La palabra de Dios, Sobre esto, Algunos han dicho, ¿Y por qué? ¿Por qué? Permite Dios, Satanás, Otra oportunidad, Al fin, Buena pregunta, No sé, Tengo mi, Mi propio pensamiento, Pienso esto, Quizás está correcto, No sé, Pero miramos, De aquí, Hacia atrás, Seis mil años, Hay siete mil años, Es el total, De la historia de los hombres, Y entre seis mil años, Satanás, Siempre había, Alredador, Y sus, Demonios, Sus, Sus ángeles, Sus, Sus espíritus inmundos, Y ellos pudieran engañar, Y siempre tenía el hombre, La excusa, Pues el diablo, Me hizo hacerlo, ¿Cuántas veces, Ha escuchado esto, De alguien, ¿Verdad? Pues, Yo no quería, Pero el diablo, Me hizo hacerlo, Oh, De veras, Yo pienso, Que Dios, Va a poner Satanás, Abajo, Por mil años, Para que, El hombre, Ni tiene excusa, Imagínense, Cómo será, El maligno, Un tiempo, Un tiempo, Sin el diablo, Ni diablos, No hay demonios, No hay nada, Es un tiempo, En que el hombre, No tiene excusa, Pecar, Sin embargo, Viven en el mundo, Pecadores, Pero será, Un tiempo, En que Dios, Está muy en contra, Del pecado, Pero es mi, Mi pensamiento, De por qué Dios, Lo hace, Pero entonces, La otra cosa, Que quería decir, Acerca del milenio, Algunos me preguntan, Ajá, Y don Roberto, ¿Quién va a estar, En el milenio? Hay dos grupos, Que van a estar, En el milenio, Dos grupos, En el milenio, Estos dos grupos, Son, Los en cuerpos, Espirituales, Y los que están, En cuerpos, Naturales, Ok, Yo quiero, Que entiendas, Muy bien, Esto, Cuando viene el rapto, Nosotros, Que somos salvos, Vamos al cielo, Con Cristo, Regresamos, Con Cristo, Armagedón, Y nuestros cuerpos, Espirituales, O puedo decir, Cuerpos glorificados, ¿Cuáles son? Cuerpos iguales, Que el cuerpo de, De Cristo, Que el tenía, Cuando el resucitó, De los muertos, Glorificados, La escribí mal, Glorificados, Y estos, Serán nosotros, Que somos salvos, Ya vamos a, Gobernar, O reinar, Con Cristo, En la tierra, En cuerpos glorificados, No podemos pecar, No podemos morir, Vamos a estar, Con Cristo, A su lado, Cuando el gobierna, Y vamos a estar, Gobernando con el, Pero, En la tribulación, Hay gente, Que van a ir, Por medio de la tribulación, Y entrar, En el milenio, La mayoría, Serán, Judíos, No sé, Si recuerdas, Pero la semana pasada, Hemos hablado, De los dos grupos, Que van a estar, En la tribulación, Gentiles, Judíos, Los judíos, Que no toman, La marca de la bestia, Y que siguen a Jesús, Dios va a proteger, A ellos, Y darles, Un lugar, A huir, Del anticristo, En que están, Protegidos, Del anticristo, Estos judíos, Van a entrar, En el milenio, Sin morir, Entonces, Ellos van a entrar, En sus cuerpos, Naturales, Ahora, También, La Biblia, Habla, Que en el tiempo, Del milenio, Y te voy a mostrar, Los versículos, Que, Jesucristo, Va a gobernar, Sobre Israel, Judíos, Y gobernar, Sobre, Los gentiles, Entonces, Algunos gentiles, Van a pasar, Por la tribulación, Pero cuantos, Yo imagino, Muy pocos, No se quienes son, Pero la mayoría, Del mundo, Va a tomar, La marca de la bestia, Yo he conocido, Gente que ni son salvos, Que me dicen, Bueno, Yo he tomado, La decisión, No aceptar a Cristo, Porque, Yo voy a perseverar, Hasta el fin, De la tribulación, A entrar en el milenio, Entonces, A mi no importa, Aceptar al Señor, Y yo digo, Mire sonso, Mire dundo, Mire estúpido, Has leído, El Nuevo Testamento, Has leído, El libro de la revelación, Los que no toman, La marca de la bestia, Están cortados, Los que no toman, La marca de la bestia, No pueden vender, Ni comprar, Ha sido usted, Siete años sin comer, Nadie, Vas a morir, Si no puedes comer, En siete años, También la Biblia, Dice que, Un tercero de los bosques, Van a estar, En, 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 Van a quemar, Un tercero de los peces, Va a morir, Mientras que el agua, Se cambia en rojo, Mire, No hay garantía, Que tu vas a vivir, Hasta el fin, Es muy probable, Que tu eres uno de los que, Mueren, En este tiempo, Por esto, Explico todo esto, Para enseñarle, Es más importante, Aceptar a Cristo ahora, Mientras que puedes, Para salir al rapto, Porque esto no es un tiempo, En que tu quieres vivir, Pero no se quien son, Pero algunos gentiles, Van a durar, O perseverar, Hasta el fin, De, Ellos van a entrar, Porque en la Biblia, Miramos que en, El milenio, Hay judios, Y gentiles, Y ellos están viviendo ahí, Pero antes de hablar de esto, Miramos a, Revelación, Cinco días, Yo quiero, Mostrarle algunos versículos, De, De ambos, Verdad, Los en cuerpos glorificados, Y los en, Sus cuerpos naturales, Revelación, Cinco días, Aquí son, Los que son salvos, Que van al rapto, Regresan a Armagedón, Y están, En el milenio, Miren lo que dice, Revelación, Cinco días, Y nos ha hecho para nuestro Dios, Reyes y sacerdotes, Y reinaremos, Reynaremos, Sobre la tierra, Nosotros que somos salvos, Vamos al rapto, Regresamos con Cristo, A Armagedón, Y vamos a reinar con Cristo, A su lado, Y en el tiempo del milenio, Ahí en versículo 6, También, De capítulo, Perdón, De, De, Versículo 6, De Revelación 20, Capítulo 20, Disculpe, Hemos leído, Pero quería leer otra vez, Revelación capítulo 20, Versículo 6, Y está hablando, De nosotros que somos salvos ahora, ¿Dónde vamos a estar, Durante el milenio? Con Cristo, Gobernando con él, En cuerpos glorificados, Revelación 20, Versículo 6, Bienaventurado y santo, El que tiene parte, En la primera resurrección, La segunda muerte, No tiene postestad, Sobre los tales, Antes serán, Sacerdotes de Dios, Y de Cristo, Y reinarán, Con él, Mil años, Entonces, Nosotros que somos salvos, Vamos a reinar con Cristo, En el milenio, En cuerpos glorificados, No podemos pecar, No podemos cazar, No podemos hacer cosas, Ni morir, Solo servir a Dios, Y gobernar a su lado, Ahora, Esto fue, Las palabras, Que Dios dio a Juan, De que van a pasar, Con los que son salvos, Vamos ahora, Segundo de Timoteo 2, 12, Segundo de Timoteo, Capítulo 2, Versículo 12, Miramos al apóstol Pablo, Hablando así, También dice lo mismo, Si sufrimos, También reinaremos, Con él, Vamos a reinar, Con Cristo Jesús, Nosotros que somos salvos, Durante el periodo, De la iglesia, O la dispensación, De la iglesia, Salimos al rapto, Regresamos a Armagedón, Y reinaremos, Con Cristo, Y nuestros cuerpos, Glorificados, Esto es lo que, La Biblia enseña, Entonces, Yo no voy a hablar, De como son salvos, Número uno, Porque, Número uno, Ya es salvo, Los que son salvos, Hoy, Van a estar, En sus cuerpos, Glorificados, Gobernando con Cristo, Ya son salvos, Benditos son, Dice la Biblia, Entonces, Estoy hablando, De como son salvos, Los en sus cuerpos, Naturales, Los que están, En este tiempo, Esta es la pregunta, Como pueden ser salvos, Los que, Que van, Por toda la tribulación, Sin morir, Y ya entran, En la tribulación, Y sabes que, La tribulación, Es un tiempo, Horrible, Horrible, Pero el milenio, Será, Muy diferente, Ni tengo todo tiempo, Que deseo, Mostrar todos los versículos, Pero la Biblia, Habla claramente, Del milenio, Es un tiempo, En que Dios, Va a quitar, La maldición, De la tierra, Adán, Y Eva, Pecaron, Y Dios, Puso una maldición, Sobre la tierra, Van a venir, Espinas, Y cosas así, Y la tierra, No va a dar, Todo lo que, Que pudiera, Antes, Pero el milenio, Dios, Va a cambiar, Todo esto, Y será como, El, El huerto de Edén, O el jardín de Edén, Otra vez, Y todo será bonito, Lindísimo, Y una cosa interesante, Es que, Los en sus cuerpos naturales, Pueden vivir, Por muchos años, Casi igual que en el principio de la Biblia, No sé si recuerdas, Pero en el principio de la Biblia, Vivían hasta 900 años, 900 algo años, Adán y Eva, Y sus descendientes, 800, 700, Pero algo pasó, Cuando vino, Este diluvio de Noé, Después de Noé, Solo vivían a 120, Y después 100, Hoy vivimos nosotros hasta 70, O algo así, Que tal, Porque no podemos vivir 900 años, Como Adán y Eva, Porque Dios cambió todo, Con el diluvio, Bueno, Cuando empieza Jesús, Gobernando otra vez, En la tierra, Él va a quitar la maldición, Yo personalmente, Él va, Pienso que Él va, A cambiar la atmósfera, Como si fuera, El mismo atmósfera, Alrededor del mundo, Como en el tiempo de, De aquel, Adán y Eva, Y aquellos, Y que todo será cambiado, Y mirando a esto, En el milenio, La Biblia dice, Que van a vivir, Por muchos años, Como en aquel tiempo, Es decir, Que pueden vivir, 700, 800, 900 años, Será un tiempo muy diferente, Que hoy, En el libro de, Ay, No me recuerdas, Esaías, O algo así, Dice que, Hablando del milenio, Dice que un niño, Morirá, De 100 años, Bueno, Un niño, De 100 años, Mira, Mi abuela murió, De 94 años, Y no era niña, Ella pobrecita, Era muy anciana, Y débil, Parecía como anciana, No como niño, Pero si un niño, Es un niño, De 100 años, Imagínense, Cuantos años, Tendrá, Hoy en día, Miramos a un niño, Como 7, 8, 9 años, Un niño, Bueno, Si viven muy largo, Y todavía son, Niños de 100 años, Entonces, Pudieran vivir, 700, 800, 900 años, Si es un niño mismo, A 100 años, Entonces, Es igual que el principio, De la Biblia, Cuando llegamos al fin, Dios va a cambiar, Todo el mundo, Para que los hombres, Viven, Larga vida, Como en aquel tiempo, Interesante, ¿Verdad? Y el tiempo, Del milenio, Es el tiempo, En que Cristo mismo, Está sentado, En su trono, Sentado, Jesús, En su trono, Y en su trono, Él va a, Reinar, Por mil años, Reinando Jesucristo, Voy a dar, Algunos ejemplos, De versículos, Que habla de esto, Hay bastantes, Ni tengo tiempo, Mostrarte, Mucho en el antiguo, Testamento, Es profecía, De esto, ¿Verdad? Hablando de Jesucristo, Revelación, Capítulo 11, Versículo 15, Mire, Es un versículo, Que habla de Cristo, Gobernando, Reinando, Y en Revelación, Capítulo 11, Empieza con, Cuando Cristo, Viene, Arregedón, Y en Revelación, 11, 15, Está hablando, Dice, Y el séptimo ángel, Tocó la trompeta, Y fueron hechas, Grandes voces, En el cielo, Que decían, Los reinos, De este mundo, Han venido, A ser los reinos, De nuestro Señor, Y de Cristo, Y reinará, Por siempre, Jamás, Perdón, Esto es un ángel, Anunciando, Que viene Jesús, Y que cuando viene Jesús, Viene, Para que los reinos, Del mundo, Serán, Los reinos de él, Lo que quería, Era, Revelación 19, Primero, Revelación 19, 11, Hasta 16, Aquí es donde, Empieza con Arregedón, Y cuando viene Jesús, En Arregedón, Leí más, Perdón, Hice al revés, Mis notas, Revelación 19, 11, Y adelante, Mire, Y vi el cielo abierto, Y aquí, Un caballo blanco, Y el que estaba sentado sobre él, Era llamado fiel, Y verdadero, Injuicia, Injusticia, Juzga, Y guerrilla, Y sus ojos eran como, Llamas de fuego, Y había en su cabeza, Muchas coronas, Y tenía un nombre escrito, Que ninguno conocía, Sino él mismo, Trece, Estaba vestido de una ropa, Tiñida de sangre, Y su nombre es llamado, La palabra de Dios, Y versículo 14, Y los ejércitos, Que están en el cielo, Le seguían en caballos blancos, Vestidos de lino, Fenísimo, Blanco y puro, Personalmente, Pienso que esto es, La iglesia, Nosotros que somos salvos, Siguiendo a Cristo, Cuando él viene, A Arbegedón, A destruir al anticristo, Quince, Y de su boca sale una espada, Aguda, Para herir, Con ella, A las naciones, Y él, Las regirá, Con barra de hierro, Y él pisa el lagar, Del vino de furor, Y de la ira de Dios, Todo poderoso, Dice seis, Y en su vestidura, Y en su muslo, Tiene un nombre escrito, Rey de reyes, Y señor de señores, Aquí está hablando, A Jesucristo, Viniendo, Para gobernar, Pero tiene que venir, A hacer guerra, Y matar al anticristo, Y echar Satanás, Por mil años aquí, Después va a reinar, Jesucristo, Estamos en revelación, Vamos a 12, 5, Cuando digo revelación, Es el mismo libro, De Apocalipsis, Pero Apocalipsis, Es una palabra griega, Traducida es revelación, Revelación 12, 5, Dice, Y ella parió, Parió un hijo varón, El cual había de regir, Todas las naciones, Con barra de hierro, Y su hijo fue arrebatado, Para Dios, Y para tu trono, Que está hablando, Del hijo, Algunos dicen, Que ese es Cristo, Otros dicen, Que esa es la iglesia, Pero está hablando, De reinar, O regir, Sobre todas las naciones, Hablando de Jesucristo, Vamos a Lucas 1, Mucho en la Biblia, Habla, De este tiempo, El milenio, En que va a gobernar, Jesucristo, Lucas capítulo 1, Versículo 30, Hablando, De Jesucristo, Un ángel, Antes que, Nació Jesucristo, Está hablando a María, Dice, Y aquí, Que consideras en el vientre, Y parirás un hijo, Y llamarás su nombre, Jesús, Este será grande, Y será llamado, Hijo del Altísimo, Y le dará, El Señor Dios, El trono de David, Su padre, Y reinará, Sobre la casa de Jacob, Eternamente, Y de su reino, No habrá fin, Jesucristo, Vino para reinar, Pero antes que pudiera reinar, Tenía que morir, Por los pecados del mundo, Por amor, Gracias a Dios, Por esto, Primera vez que vino Jesús, Vino como cordero, Cuando viene otra vez, Viene como, Que, Caudillo, Sabes que es un caudillo, Un hombre militar, Que viene para pelear, Después va a gobernar, Aún, Pablo, Nuestro apóstol Pablo, Habla de Jesucristo, En su gloria, Y en Romanos 15, 12, Miramos, Y otra vez dice, Isaías, Será raíz de Isaías, Y el que se levantará, Para regir los gentiles, Y los gentiles, Esperarán, En él, Jesucristo, No solo va a venir, Para gobernar, Sobre Israel, Va a gobernar, Sobre los gentiles, Que todavía, Están en el mundo, Entonces, Algunos gentiles, Tienen que pasar, Por la tribulación, Y Jesucristo, Va a gobernar, Sobre todas, Las naciones, Del mundo, Entonces, Jesucristo, Reinará, Durante el milenio, Por mil años, Sentado, En el trono, De David, En Jerusalén, Pero, Como será, En aquel tiempo, Y como, Pueden ser salvos, Salvos, Los que están, Durante este tiempo, Como pudieron ser salvos, Vamos conmigo, Al libro de Zacarías, Yo quiero mostrarle algo, Durante este tiempo, De la tribulación, La salvación, Depende, De las obras, De las personas, Igual que en este tiempo, La ley, Tenían que hacer obras, O tendrán que hacer obras, Y una obra que tienen que hacer, Es cada año, Tienen que viajar, De donde viven, Hasta Jerusalén, Para visitar, En persona, Al Señor, Zacarías, 14, 16, Hasta 19, Mire lo que dice, Y todos los que quedaron, De las gentes, En inglés dicen, Naciones, Que vinieron contra Jerusalén, Subirán del año, En año, A adorar al rey, El señor de los ejércitos, Y a celebrar, La fiesta de los tabernáculos, Cada fiesta de tabernáculos, De los judíos, Todo el mundo, Tiene que venir, Y visitar a Jesús, Y acontecerá, Que los de las familias, De la tierra, Que no subieran, A Jerusalén, A adorar al rey, El señor de los ejércitos, No vendrá, Sobre ellos, Lluvia, 18, Y si la familia de Egipto, No subiere, Y no viniere, Sobre ellos, No habrá lluvia, Vendrá la plaga, Con que el señor, Herirá a las gentes, Que no subieron, A celebrar la fiesta, De los tabernáculos, Mira, Resuena como un convenio, De obras, Casi igual, Que la ley, Dios dijo, A Israel, Bajo la ley, Si tu, Haces tal cosa, Yo te daré, La lluvia, Si no lo haces, No va a venir la lluvia, Si no me obedeces, Va a venir una plaga, Igual en aquel tiempo, Tenían que venir, Y visitar, Y adorar a Jesús, Cada año, Cada año, Tenían que adorar, A Jesús, Pues, Venir, Y adorar a él, Y si no, Recibirán plagas, Y no será lluvia, Es un sistema de obras, Ellos tenían que obedecer, Tendrán que obedecer, Vamos a Isaías, Otro ejemplo, 2, 1, Isaías, Capítulo 2, Versículo 1, Isaías habla mucho, Del milenio, Y él está hablando, De lo que va a pasar, En el milenio, Y miramos otra vez, Que resuena, Que en el milenio, Milenio, Los en sus cuerpos naturales, Son salvos por obras, Por lo que dice aquí, Isaías 2, 1 al 4, Lo que vio, Isaías, Hijo de Amos, Tocando a Jutá, Y a Jerusalén, Y acontecerá, En lo postrero de los tiempos, Bueno, Así es, El milenio, Dice, Que será confirmado, El monte, De la casa del Señor, Por cabeza de los montes, Y será ensalzado, Sobre los collados, Y correrán a él, Todas las gentes, O naciones, Y dice, Y vendrán muchos pueblos, Y dirán, Venid, Y subamos al monte del Señor, A la casa de Dios de Jacob, Y nos enseñará, En sus caminos, Y caminaremos, Por sus siendas, Porque, De Seón, Saldrá la ley, Y de Jerusalén, La palabra del Señor, Y buscará entre las gentes, Y reprenderá, A muchos pueblos, Y volverán sus espadas, En rejas, De arado, Y sus lanzas, En hoces, No alzará espada, Gente contra gente, Ni se ensayarán, Más para la guerra, Que bonito resuena, Este tiempo, Mil años, Sin guerra, Nadie va a matar a otro, Ninguna nación, Va a levantar otra, Contra otra nación, En guerra, Dios no va a permitir, Y todos en el mundo, Van a buscar a los judíos, Diciendo a los judíos, Enséñenos, El camino de verdad, Enséñenos, Porque sabemos, Que tu Dios, Jesucristo, Es el verdadero, Y dice aquí, De Seón, Jerusalén, Judío, Jerusalén, Ahí saldrá, La ley, O cual ley, Mi papá, Conoció, Su biblia, Mucho, Y yo también, Estudié en el instituto, Bíblico, Y siempre me gusta, Me gustaba, Ya se falleció, Mi papá, Hace ya casi, Siete años, Ahora, Ocho años casi, Que ha fallecido, Mi papá, Pero antes hablábamos, Si hay muchas cosas, En la Biblia, Que hasta hoy, Ni entiendo, Y eso es uno, Porque habla de, El milenio, Y dice que serán, Bajo la ley, En el milenio, Es una cosa, Que nunca entendí, ¿Verdad? Porque, La ley, Era dado a Moisés, Y Cristo vino, Y Cristo es, El fin de la ley, Dice la Biblia, Ya no estamos, Bajo de la ley, Pero otra vez, En el milenio, Miramos la ley, Y yo, Yo pregunté, A mi papá, Papá, No entiendo, ¿Verdad? Como pudiera, Estar bajo la ley, Otra vez, Si Cristo vino, Para terminar la ley, Pero leyendo, En el antiguo testamento, Veo muchos pasajes, De escritura, Que habla del milenio, Y dice que el milenio, Será el tabernáculo, Y los levíticos, Van a, A aceptar ofrendas, Sacrificios a Dios, Todo, Todo, ¿Cómo, Pueden sacrificar animales, En aquel tiempo, Cuando ya fue sacrificado, Ya, Jesucristo? Cosas que no entiendo yo, Pero yo no voy a decir nada, Solo voy a esperar, Y cuando llego al cielo, Voy a decir, Señor, Explíqueme por favor, Porque yo no entiendo, La cosa que si entiendo, Es que Dios va a gobernar, Por mil años, Sobre ambos judíos, Y gentiles, Y que ellos tienen que venir, Cada año, En la fiesta de tabernáculos, Delante de Jesús, Y será un ley, Que Dios va a dar, ¿Es el mismo ley de Moisés? No sé, Quizás es otro, Quizás Dios, Sentado en su trono, Dice, Ahora la ley es tal cosa, No sé, Pero es muy interesante, Muy interesante, El milenio, Será un tiempo muy bonito, Un tiempo, En que va a gobernar, Jesucristo, Vamos a, A relación capítulo 14, Olvidé, Dar este versículo, Revelación 14, 6, Miramos que, Si uno entra, En su cuerpo natural, En este tiempo, En este tiempo de milenio, Esta persona, Tendrá, Que, Adorar a Jesucristo, Y darle gloria, Mire lo que dice, Revelación 14, Versículos 6 y 7, Esto es un ángel, Hablando, Y dice, Algo, Que es muy espantoso, Porque este ángel, Va predicando, Otro evangelio, Y recordamos, Que en Gálatas, Capítulo 1, Pablo nos dice, Si nosotros, O un ángel del cielo, Viene predicando, Otro evangelio, Sea maldito, Pero aquí miramos, Un ángel del cielo, Predicando otro evangelio, Entonces, Tiene que ser, Dispensaciones en la Biblia, Y tienes que ser, Otra dispensación, Cuando predica, Este ángel, Para que no sea maldito, ¿Me entiendes? Los que andan, Hablando, Salvación es igual, En toda la Biblia, Ni idea de lo que hablan, Entonces, Está maldito este ángel, No, Pero no está maldito este ángel, Porque algo pasó, Antes que vino este ángel, Y que es, El rapto, El rapto vino, Y quitó la iglesia, Y ya cambió Dios, Del evangelio de nosotros, Ahora es otro evangelio, Que va predicando, Para este tiempo, De aquí adelante, ¿Cuál es este evangelio? Yo creo en dispensaciones, Dispensaciones son, Diferentes periodos de tiempo, Y que Dios trabaja, En otra forma, Con otros, No es igual, La salvación, En toda la Biblia, Revelación 14, 6, Si vi otro ángel, Volar, Por el medio del cielo, Y tenía el evangelio eterno, Para predicar a los que moran en la tierra, Y a toda nación, Y tribo, Y lengua, Y pueblo, Ok, No solo a judíos, A todos, Ok, Entonces, Es no solamente de aquí, De la tribulación, También aplica al milenio, Dice, ¿Qué dijo tal ángel? 7, Diciendo en alta voz, Temer a Dios, Y darle gloria, Porque la hora de suicio es venida, Y adorar al que ha hecho el cielo y la tierra, Y amar a las fuentes de aguas, Entonces tenemos que adorar, Bueno, Tenemos, Yo no voy a incluirme a mi, Porque yo voy a estar en un cuerpo glorificado, Pero los que están en sus cuerpos naturales, La primera cosa que tienen que hacer, Es siempre adorar a Dios, Eso es parte del evangelio de aquel tiempo, Es adorar y temer, Temer a Dios, Ok, Vamos entonces a Mateo, Capítulo 4, Durante este tiempo, Los que están vivos en cuerpos naturales, Durante el tiempo del milenio, Ellos también tienen que vivir una vida santa, Vivir santo, Dios pide, Que todos en aquel tiempo, Viven una vida santa y agradable a Dios, No pueden hacer guerra, Y no pueden hacer muchas cosas, Hay muchas cosas que Dios ni, Ni permite, Cuando Él está gobernando, Vino el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4, Versículo 23, Y mire de que predicaba el Señor, Cuando estaba en la tierra, Mateo 4, Versículo 23, Dice, Y rodeaba Jesús a toda Galilea, Enseñando en las sinagogas de ellos, Y predicando, ¿Qué? El evangelio del reino, Y sanando toda enfermedad, Y toda dolencia en el pueblo, Cuando vino, Llegó Jesús, Cuando vino el Señor Jesús, Él predicaba, De su reino, Explicó a los judíos, Cuando yo estoy gobernando, Mil años en la tierra, Será, Como esto, Entonces, Cuando leímos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Miramos a Jesucristo, Explicando, Cómo será, Bajo, Su reino, Cuando Él literalmente, Está reinando, Y cómo será, Será un tiempo, En que todos, Tienen que arrepentir, Mira lo que dijo, Dijo el Señor, Primera cosa, Desde entonces, Comenzó Jesús a predicar, Oh, disculpe, A Mateo 4, 17, Estoy, Desde entonces, Comenzó Jesús a predicar, Es decir, Arrepentidos, Que el reino del cielo, Está cerca, Entonces, Tienen que arrepentir, Cuando pecan, Tienen que arrepentirse, Sentir mal, Por sus pecados, Y no pecar más, Salirse, Apartarse, Del pecado, Entonces, Vivir santo, Podemos decir, Mirando, Entonces, Con este, Conocimiento, Esta sabiduría, Miramos claramente, De que hablaba, El Señor Jesucristo, En Mateo, Capítulo 5, En Mateo, En Mateo, Capítulo 5, Tenemos lo que se llaman, Los, Bienaventurados, O algo así, Y que, Mira lo que dice, El Señor Jesucristo, Versículo 3, Bienaventurados, Los que lloran, Porque ellos serán consolados, Bienaventurados, Los mansos, Porque ellos herederán, La tierra, Bienaventurados, Los que tienen hambre, Sed de justicia, Porque ellos serán hartos, Bienaventurados, Los misericordiosos, Porque ellos alcanzarán misericordia, Bienaventurados, Los puros de corazón, Porque ellos verán a Dios, Bienaventurados, Los pacificadores, Porque ellos serán llamados, Hijo de Dios, Bienaventurados, Los que padecen persecución, Por causa de la justicia, Porque de ellos es el reino del cielo, Y más, Y más, Y más, ¿Qué está hablando? Bienaventurados, Ustedes judíos, Que pasen por la tribulación, Y entran en el reino, Serán benditos, Porque esto, Es el tiempo, En que Dios tenía que disciplinar, Los judíos, La tribulación, Muchas más cosas, Que quiero decir, Durante el tiempo, De la tribulación, Tiene que andar bien, Mateo, No tengo tiempo, De leer todo, De Mateo, Pero Mateo, Capítulo 5, Versículo 22, Es un ejemplo, De cómo deben vivir, Ellos, Los que están, En este reino, 22, Y pues, Yo digo, Que cualquiera, Que se enojare, Sin causa, Con su hermano, Estará expuesto, A juicio, ¿Para qué vino el Señor? Juzgar, Y cualquiera, Que dijera, A su hermano, Raca, Estará expuesto, Al concilio, Y cualquiera, Que a su hermano, Dijera, Necio, Estaría expuesto, Al fuego, Del infierno, Hay un pasaje, De escritura, En que habla Jesucristo, Y dice Jesucristo, Hay que temer, Aquel, Que puede echar, Cuerpo, Y alma, En el infierno, No estoy seguro, Pero mi pastor, Predicó esto, Porque él mostró, Algunos versículos, En el antiguo testamento, Y yo no voy a decir, Que es la verdad, 100%, Pero yo veo, Que es una posibilidad, Pero la posibilidad, Que él mostró, De algunos versículos, En el antiguo testamento, Es que cuando viene, El Señor Jesucristo, A Jarmagedón, Allí donde está, El mar muerto, Es el lugar, Más profundo, En todo el mundo, Un, Una terremoto, Un terremoto, Va a abrir, Este lugar, Y va a ser, Un gran hoyo, En que la gente, Literalmente, Pueden ver, Hacia, Adentro de la tierra, Y ver, El infierno, Y mi pastor, Predicaba, Que en el, En el milenio, Pensó él, Que el, El porqué, Que hablaba Jesús, Así, Y será echado en el fuego, Será echado en el fuego, Es porque todo el mundo, Puede ver, El infierno, Y los que pecaban, En el milenio, Literalmente, Pudieran ser echados, En ambos, Cuerpo, Y alma, Y en el infierno, Ahora no sé, Yo no voy a estar, Dogmático de esto, Pero lo que yo veo, Cuando leo, Lo que predicó, El Señor Jesucristo, De su reino, Yo veo, Que Jesucristo, Demandaba, Que viven santo, Y que hacen obras, Mateo capítulo 7, Habla de, De, Por sus frutos, Os conocerás, Y está hablando, El Señor Jesucristo, Diciendo que es por sus obras, Mateo 16, 24, Mateo 16, 24, Jesucristo está hablando, Y muchos están tratando, Aplicar, Lo que Jesús dice aquí, A hoy, Y si podemos, Quizás, Espiritualmente, Aplicar esto a nosotros, Pero leyendo la Biblia, Literalmente, Cuando habla Jesucristo esto, Está hablando a judíos, De que pasa en la tribulación, Y como deben vivir, En su milenio, Porque vino Jesús, Para, Los judíos, Para tomar su milenio, Sin embargo, Rechazaron, A su Mesías, Los judíos, Por esto, Dio, La oportunidad, De ser salvo, A nosotros hoy, Pero después del rapto, Otra vez, Va, A los judíos, Y mire lo que dice, Mateo 16, 24, Entonces Jesús, Diva a sus discípulos, Si alguno quiere venir, En pos de mí, Niéguese a sí mismo, Y tome su cruz, Y sígueme, Porque cualquiera, Que quisiera salvar su vida, Le perderá, Y cualquiera, Que perdiere su vida, Por causa de mí, La hallará, Porque de que, Aprovecha al hombre, Si ganara todo el mundo, Y perdiese su alma, O que recompensará, Dará el hombre, Por su alma, 27, Porque el hijo del hombre, Vendrá en la gloria, De su padre, Con sus ángeles, Entonces recompensará, A cada uno, Conforme a sus obras, Jesucristo dice, Que es por tus obras, Esto no aplica, A nosotros hoy en día, No somos salvos, Por obras, Pero hay un tiempo, En que, Son salvos, Por obras, 28, De cierto, Os digo, Que algunos de los que, Están de pie, Bueno, Más adelante, Ya, Muchas más cosas, Quería leer mucho más, ¿Verdad? Mateo 19, Mateo capítulo 10, Jesucristo está hablando de, De cómo vivir su vida, Una vida en que, En que uno piensa en otro, Primero, Antes de sí mismo, Y miramos que, Durante el milenio, Dios está mirando, Y Dios quiere, Que la gente, Que sirve, Que están sirviendo, Uno al otro, No sé si, Si has pensado, En cómo será, Durante el milenio, Pero yo, Sí, Yo he pensado mucho, Cómo será, El milenio, Cuando Dios va a quitar, La maldición, El mundo, Va a cambiar, Y todos, Los árboles, Las plantas, Los, Los árboles, Frutificales, Se llama, Van a creer, En todos lados, Y yo he pensado, Mire, En aquel tiempo, Donde no hay, Guerra, Y todos tienen que servir, Uno al otro, Y vivir santo, Yo imagino, Que será muy bonito, En este tiempo, Yo imagino, Uno puede decir, ¿Sabes qué? Yo no conozco el mundo, Yo voy a tomar, Cinco años de mi vida, Y andar alrededor del mundo, Para ver lo que está, Y yo imagino, Que uno, Sin, Sin, Ni una ficha, Sin comicha, Sin chutes, Como dicen, Sin dinero, Uno puede andar, Y conocer todo el mundo, Y nunca falta comida, ¿Dónde va? Ahí hay un árbol, De naranja, Oh, Ahí está una manzana, Imagino que será comida, En todos lados, Y la gente, Tan amables, Que tú puedes ir a cualquier lado, Tocar la puerta, Ah, Pasa el arte, Aquí está comida, Y yo imagino, Que el mundo será tan, Buena, Que en aquel tiempo, Si uno está viviendo, Bueno, Él puede tener una buena vida, Y hacer muchas cosas, Y todo está bien, No hay guerra, Y los que pecan, Rápidamente, Están corregidos, Porque mire, Nosotros en los cuerpos espirituales, Somos como la policía de Dios, Y podemos, Imagino yo, Juzgar los malos, Bueno, Muchas más que puedo decir, Estoy tratando, Darte, Lugares en la Biblia, Que muestran, De cómo son salvos, En, Este tiempo, Milenio, Bueno, No pueden tener fe, Porque fe, Es confiar en algo, Que no puedes ver, Pues en aquel tiempo, Todo el mundo va a ver a Jesús, Si hay televisores en aquel tiempo, Como tenemos hoy, Ni ideas, Si van a tener, Todo el mundo va a ver a Jesucristo, Sentado en su trono, En las noticias, Cada noche que mira, Entonces, Ya no van a andar diciendo, Yo creo en Jesús, Ellos van a decir, Yo sigo a Jesús, Soy sigador de Jesús, Porque yo veo a Él, Fe, Es confiar en cosas, Que no podemos ver, En aquel tiempo, Todo el mundo va a ver a Jesús, Es un tiempo, En que salvación es por obras, Esto es como veo yo, Si no, Pues vaya, Si tú quieres creer en diferente, Vaya, Pero yo veo, Que este es un tiempo, Muy diferente, Y que otra vez, Es por obras, Revelación capítulo 20, Mire lo que va a pasar, Al fin de este tiempo, Dios va a permitir, Como le dije antes, Que Satanás sale, Y si uno quiere ser salvo, En este tiempo, Él tiene que negar, A Satanás, Al fin, Porque Satanás, Va a salir, Y yo imagino, Que muchos, Van a seguir, A Jesús, De amor, Pero muchos, Por mil años, Están siguiendo a Jesús, Pero no aman a Jesús, Y hacen, Porque tienen que hacer, Y imagino, Que en su corazón, Hay rebeldía, Como muchas veces, Salen los jóvenes, Verdad, Llegan a la edad, De 14, 15, 16, Y como empiezan, A actuar, Contra los padres, Ah, Caíse, No quiero nada de ti, Tú no sabes, Lo que dice mamá, Ni papá, Y ellos quieren, Revelar, Verdad, Ya está, Rebeldía en su corazón, Mi pensamiento es, Dios, Permita a Satanás, Salir, Para buscar, Donde están aquellos, Que están llenos de rebeldía, Porque los rebeldes, Serán los que se juntan, Con Satanás, Y mi pensamiento, Es, La razón, Que Dios, Hace esto, Es para que todos los enemigos, De Jesús, Estarán, En un solo lugar, Para que a la misma vez, Dios puede, Matar a todos, Y que rápido, Que pasa, Esto, Mire lo que dice, Revelación capítulo 20, Versículo 7, Y cuando los mil años, Fueran cumplidos, Satanás será suelto, De su presión, Y saldrá, Para engañar, Las naciones, Que están, En las cuatro esquinas, De la tierra, Gog y Magog, Saldrán, Muchos que están, Oh, Este dictador, Jesucristo, Y nunca han conocido, Otra cosa, Ellos llenos de rebeldía, Satanás va a venir, Y que va a hacer, Engañar, Ocho, Y saldrá, Para engañar, Las naciones, Para, La guerra, El número, De las cuales, Es como la reina, Del mar, Nueve, Y subieron, Sobre la anchura, De la tierra, Y cercaron, Al, Campamiento, Los santos, Y de la ciudad, Amada, Y mire lo que dice, Y Dios, Descendió fuego del cielo, Y los debarró, Ya, Punto y aparte, Ya no, Que rápido, Que viene el juicio de Dios, Contra Satanás, Y los que están, En contra de Jesús, Y dice, El diablo, Y los que engañaba, Fue lanzado en el lago, El fuego, Y sufre, Donde está la bestia, Y el falso profeta, Y serán atormentados, Día y noche, Por siempre, Amada, Entonces, Así, Sabes que, Había muchos lugares más, Que yo quería compartir, Pero espero que lo que he hecho, Es dado hoy, El deseo, Para que tú leas más, Mucho de Isaías, Mucho de Ezequiel, Mucho de los, Los profetas menores, Habla, De este tiempo, El milenio, De como es, Espero que tú buscas en su Biblia, Y leas más de esto, Y yo quería mostrarle claramente, Que cuando uno dice, Salvación es igual en toda la Biblia, Él no sabe de que habla, Miramos claramente, Obras necesarias, Bajo la ley, Miramos que, Bajo las relaciones, Por fe, Y obras, Y el milenio, Solo por obras, Y hoy en día, Miramos, Que somos salvos, Por fe, Sin obras, Dios, Trabaja en maneras diferentes, Y esto es el tiempo, Más mejor que todo, Porque somos salvos, Por la gracia, Y por la fe, Eres salvo tú, Si no, Vengas a Cristo Jesús, Para ser salvo, Yo quiero que vayas, Conmigo, Al cielo, A rapto, Para no quedar aquí, En la tribulación, Dios te bendiga, Nos vemos, Otro domingo, Gracias por ver el video,